La ventana, secretas miradas abiertas al puerto, con ropa tendía secándose al viento, secándose al viento. Las luces se encienden, las chancas se pierden, montañas arriba, a un cielo que quiere morirse deprisa, morirse deprisa. Hola, soy Sensi Falán y dentro de muy poco tenemos una cita en Montevideo. Concretamente los días 28 y 29 de octubre estaremos en el Teatro Solís para representar la obra teatral Mujeres de la Chancas. Así que os esperamos dentro de muy poco en Montevideo. Están en la ventana, secretas miradas abiertas al puerto, con ropa tendía secándose al viento, secándose al viento. Las luces se encienden, las chancas se pierden, montañas arriba.